Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos de regreso a mi canal. Mi nombre es Laura Cortés. Gracias por estar de nuevo acá si ya son suscriptores y si no se han suscrito, les prometo que no se van a arrepentir. Hoy les tengo este maquillaje. Es un look súper sencillo y fresco. Ha sido mi maquillaje diario en el último mes, si les soy honesta. Es muy, muy, muy como de esos que te sacan de apuros. Y en este video pues lo vamos a estar haciendo, si el tutorial, pero de una manera muy relajada, en formato Arreglate Conmigo, Get Ready With Me, como si estuviéramos platicando, arreglándonos juntos. Espero que les guste y antes de comenzar quiero darles las gracias. Acabamos de llegar a 70 mil suscriptores en el canal, así que muchas, muchas, muchas gracias. No tengo palabras para agradecerles a todos los que han estado aquí desde el inicio de mi canal hace 8 años o quienes han llegado en el último par de años, en los últimos meses, días, semanas, etc. Gracias por creer en mi contenido, gracias por apoyarlo y vamos comenzando este videíto. Ok, vamos comenzando con esto. Yo ya preparé mi piel con mi skin care, va a estar enlistado en la caja de info, al igual que todos los productitos que utilicé el día de hoy. Voy a comenzar con esta prebase, este es el Bare With Me Primer de NYX. No sé cómo se ve la luz porque está como un poco incandescente el día, pero desde que estoy grabando con este fondo estoy tratando como de adecuar la luz. Y siento que en algunos videos ha salido súper bien y que en otros no tanto porque tengo la ventana de lado. A ver, creo que ahí la luz está mejor. Sí, porque de pronto parezco Gasparin y yo así de... y mi NS30 que oiga. Voy a estar utilizando también la Strobe Cream de MAC, que la verdad es que es de mis cosas favoritas. Incluso en los días en los que no estoy utilizando maquillaje, utilizo un poco de Strobe Cream y con eso es más que suficiente. Esta es la base True Match de L'Oreal en el tono 4W Golden Natural. Acabamos de llegar a 70 mil suscriptores. No tienen una idea de lo contenta que estoy de eso. La verdad es que ha tomado mucho trabajo, mucha perseverancia, mucha paciencia, mucha prueba y error durante muchos, muchos años. Entonces el simple hecho de que, aunque yo sé que seguramente ustedes siguen canales con mucho mayor sequito, pues es que el simple hecho de llegar a esos 70 mil para mí significa el mundo entero. Y de verdad yo espero que este año podamos cerrarlo con la plaquita de los 100 mil. Yo espero que si todo sale bien, sí. Voy a aplicar mi corrector y lo voy a dejar como asentándose, por así decirlo, en lo que hacemos la ceja, porque últimamente traigo unas ojeras muy muy pigmentadas y les platico por qué. Para cuando ustedes vean este video, yo voy a estar fuera de la ciudad, voy a estar en Tijuana. No es la primera vez que voy a Tijuana, ya conozco, pero pues les platico ahí un poquito del story time. Una de mis amigas se casa el año que viene y antes de todo esto, o sea, estamos hablando de que en verano de 2019 habíamos ya quedado de pues ir a Tijuana a celebrarles un despedida porque ella es de Tijuana, pero pues vive aquí en Guadalajara. Brow Temptation de Maybelline. Entonces, pues ya se había planeado ese viaje desde el año pasado. Era para mayo de 2020 y pues claramente mayo era absolutamente imposible viajar. Movimos el viaje y lo más que se podía extender era para el último fin de semana de agosto. Así que lo extendimos a ese fin de semana y pues dijimos, bueno, depende de cómo se ponga la situación y de las posibilidades, pues ya veremos, ya decidiremos en ese momento. Bueno, pues llega agosto y lo que hicimos fue pues votar. Dijimos, ¿saben qué? Pues ahorita está todavía complicada la situación. La verdad es que yo pensé honestamente que ese viaje ya se iba a mover al año siguiente y pues resulta que no. Fue un dolor de cabeza intentar cambiar los boletos y nos quería cobrar un dineral la aerolínea por cambiar los boletos, siendo que la verdad es que un boleto de Tijuana, de Guadalajara, Tijuana, Tijuana, Guadalajara, es muy barato. Entonces la opción era o ir ahora o perder el vuelo o cambiarlo, pero cambiarlo con un costo altísimo. Bueno, total que al final la mayoría de mis amigas decidieron que irían, entonces ya no era opción hacer ese viaje el año que viene y la verdad es que era demasiado dinero, o sea, era un abuso lo que nos querían cobrar. Y pues nos animamos ahí. En otras noticias súper padres, me puse ya a experimentar con recetas, a planear decoraciones, DIYs para el otoño con Lau que estoy, que me muero de emoción. O sea, en estos momentos, el mes que viene, o sea, en estas fechas, el mes que viene, vamos a estar ya en otoño con Lau, vamos a estar ya en maratón de videos diarios. Entonces, pues va a ser una locura, pero va a estar padre. O sea, yo estoy emocionada y siento que, no sé, siento que es un excelente año, ¿no? Para hacerlo, que tengo mucho más audiencia, que tengo audiencia fiel de años pasados que ya conocen el otoño con Lau que les gusta, que me lo han pedido y que les puedo traer contenido diferente y nuevo, tanto a los suscriptores que ya tengo desde tiempo, también a los suscriptores nuevos, ¿no? Que están buscando algo diferente, en un canal diferente. Entonces, de todo un poco, o sea, va a haber lo que normalmente hay en el canal, tutoriales, favoritos, todas estas cosas, pero también vamos a tener cosas como muy de temporada, como recetas, experimentos, decoración, DIYs. Ya seguramente vieron mi video de remodelación de mi recámara, vamos a ver qué tanto puedo lograr para cuando inicie el otoño con Lau. Honestamente, dudo que mis dos muebles como principales, el escritorio y el espacio para el maquillaje, estén listos al inicio de otoño con Lau. Ojalá estén como hacia el final, porque sí quisiera hacerles un video de... Sí quisiera hacerles un video como de room tour otoñal, lo más como completo posible, y mostrarles mi colección de maquillaje ya acomodada en el espacio nuevo. Porque mientras ustedes ven este video, se ve igualito a mi colección de maquillaje que hace como un año, año y medio que hice como ese videíto. Entonces, no hay mucho como nuevo en ese sentido. Entonces, sí, pues esperemos que todo salga súper, súper bien para el otoño con Lau. Este es el maquillaje que he estado haciendo en los últimos videos y que me lo pidieron un montón, por eso decidí hacerlo. Y no crean que es de mucho mantenimiento. Es un maquillaje que hago como rapidito cuando quiero salir o cuando quiero grabar. Y de pronto me agarra la racha de usar como los mismos productos dos semanas, tal vez tres semanas cuando mucho, las mismas como técnicas, y después de pronto un día empiezo a cambiarle, ¿no? Empiezo a variarle y a lo mejor hago el contorno igual que ahorita, pero un poquito menos hacia atrás, un poquito más hacia adelante, no sé. Entonces va cambiando como que mucho. Estoy usando la paleta número 2 de contorno de Bisú. Les voy a contar un secretito. El iluminador que he estado usando en los últimos videos es este iluminador de Tiana Taylor y MAC, que lo vieron en alguno de mis videos de este mes pasado, que está súper, súper divino. Pero encontré dos iluminadores que son cercanos, para nada son dupes ni mucho menos, pero tienen como la misma vibra de un iluminador dorado, cálido, pero claro, que no se vea tan, tan bronce como algunos iluminadores que a veces utilizo en esta época de verano. Entonces voy a estar utilizando el tono Leo y el tono Capricornio de Bisú. Ahí los pueden ver. Uno es más chunky que el otro, entonces por eso estoy como mezclándolos. Uno tiene un acabadito como mucho más mineral, no tiene partículas grandes brillosas, que creo que ese es Capricornio. Y Leo sí tiene un poquito más de chunk, que igual está padre, pero se me hacen como buena, buen balance estos dos. En este canal ya saben que hacemos una mezcla de high-end y low-end, así como me van a usar Benefit, MAC, este Anastasia Beverly Hills, de pronto me van a ver usar Bobbi Brown, Capondita, me van a ver usar Bisú, L'Oreal, The Balm, todos esos. Estoy utilizando el Box Blush en Dandelion. Ahorita nos vamos a difuminar esto, parece sudor. Voy a tomar una brocha para difuminar mediana, y con el mismo bronceador que utilicé de Fenty, voy a hacer como una especie de tono de transición, o tono de cuenca. Y con una brocha limpia voy a tomar el mismo tono de rubor, y ese lo voy a aplicar ahora sí directamente a la cuenca, un poquito más como difuminando en medio, y después hacia arriba. Fíjense qué cosa padre, es que he tenido oportunidad de hacer más colaboraciones este año, especialmente en Instagram. Muchas marcas que se manejan mucho por Instagram, me han estado contactando, entonces eso está padre. Voy a hacer un delineado de dos tercios, utilizando este delineador en gel de L'Oreal. No sé que tan bien se pueda ver esto, porque me tengo que acercar mucho el espejo, pero voy a tratar de no bloquear la vista. Colita muy chiquita. Ay, les decía que he tenido oportunidad de colaborar un poquito más con marcas sobre todo locales, y eso a mí me tiene súper, súper orgullosa. Por supuesto que me emociona trabajar con cualquier marca, pero especialmente cuando son negocios locales, que yo sé que de verdad les puedo ayudar a entendir bien un producto que en serio es bueno, eso a mí me hace muy feliz. Bueno, volvió a salir el sol incandescente, o sea, la iluminación de este video va a ser chile mole y pozole, pero bueno, me da gusto porque así pueden ver el maquillaje como en toda su gloria y no tan oscuro como se estaba viendo hace un instante. Siempre, siempre, siempre uso whiskeys de Ardell, creo que son de las pestañas que mejor se ven en general cuando quieres un look como neutral, no es un look como muy específico. Entonces sí, por favor, déjenme sus peticiones, sus sugerencias en los comentarios sobre los videos que les gustaría ver. También quiero explorar un poquito más en temas de moda y quiero hacer más contenido como de outfits del día. Creo que tengo un estilo muy, pues ahora sí que como que clásico, llevadero, de pronto sí, soy aventurera con los prints, pero definitivamente tengo pues un sentido de la moda como mucho más como clásico, no tan ecléctico y creo que también pues puedo seguir aportando en el tema de hacer videos de outfits o si compro algo, mostrárselos, videos de como estilo de vida y fitness, ¿no? Creo que estarían padres. Vean cuánta diferencia hace la pestaña. Otra cosa que he estado haciendo es dejar completamente desnuda la línea de mis pestañas de abajo. No traigo sombra, no traigo delineador, no traigo rímel, nada, porque he estado muy ojerosilla, he andado muy cansada. Para poderme ir este fin de semana y para poder hacer todas las cosas que estoy haciendo, pues la verdad es que de pronto duermo seis horas, ¿no? Y estoy entrenando y estoy haciendo cosas que me desgastan porque no puedo dormir más. Y siento que sí, los días que he dormido cinco o seis horas se me nota mucho, ando muy ojerosa. Entonces, para evitar como atraer más atención aquí abajo, lo que hago es corregir muy bien la ojera, sellar y listo. No ponerle absolutamente nada más y creo que eso se me ve mejor ahorita porque de pronto me estaba viendo muy cansada en los videos. Aunque solamente traía rímel abajo, como que mandaba todo hacia abajo. Y finalmente para labios, he estado usando esta combinación, el labial Brigitte de Nars, es el Audacious Lipstick, esa es la línea, es este tono de acá. Pero me gusta aún más con este gloss encima. Este gloss es de Milani, es el Stellar Lights. Milani lo encuentran en varios lugares ya aquí en México. Yo aquí en Valhalla lo encuentro en Bellísima, en las tiendas físicas, pero también puedes pedirlo en línea. Esto lo he estado usando con Arracadas, Arracadas son unas básiquísimas de 100 pesos de H&M y mi collar de letras de mi nombre, de Laura, de Zenobia Joyería. Lo encuentran en Instagram y les voy a dejar el link en la parte de abajo. Y por último, utilizo este perfume, es de Perfumerica, es el W20, este es un blend cítrico y me súper, súper, súper encanta. Es como muy enérgico el aroma, como muy de día, muy sensual. En fin, esto es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Díganme si les gustan estos formatos como más platicaditos, más relajados, de Arréglate Conmigo. Si fue así, no olviden dejarme un like y síganme en todas mis redes sociales como arrobalabra cortés y griegate. Esto es todo por mi parte, pero les voy a recomendar dos videitos más antes de irse. El video de arriba es el último video que subí. De hecho, van a estar viendo esta semana yo creo que mi tour de mi cámara, de mi remodelación. Y el video de abajo es un video elegido especialmente para ti. Así que no se vayan sin ver un videito más. Les mando muchísimos besos. Bye, bye.